No es que uno lo crea, es palpable, es evidente, lo están planteando muchos sectores de la sociedad, la iglesia y un montón de sectores de la sociedad lo están planteando con mucha fuerza, que, bueno, esta devaluación e inflación galopante, que está visto que es muy difícil de dominar, que afecta a muchas personas, a muchos jóvenes, el 50% de los jóvenes menores de 14 años están bajo la línea de pobreza. Son tantos alarmantes que no hacen nada si nosotros nos quedamos paralizados, pero sí que nos muestran la realidad que está viviendo nuestro país y que, bueno, Córdoba tampoco es la excepción, ¿cierto? Porque esta es una cuestión nacional que nos afecta a todos. ¿Cuál es la situación de Córdoba según algún estudio que se haya realizado ante esta situación? Más allá que, bueno, como vemos, y usted lo acaba de decir, el gobierno de la provincia trata de paliar un poco con esta ayuda. Sí, el Ministerio de Desarrollo Social intenta de buena forma acompañar a la gente en las situaciones más difíciles que vive, ¿cierto? Con las herramientas que tiene. La situación de Córdoba, si bien tenemos los recursos desde el Ministerio para atender a la gente más necesitada, también tenemos que decir que, bueno, es una situación como la del país, donde hay mucha gente debajo de la línea de pobreza, por eso existe el Ministerio y tenemos que colaborar para que la gente pueda estar mejor, ¿no? ¿Hay gente que ha quedado sin trabajo en Córdoba? Nosotros en la ciudad de Río Cuarto, que es donde nos movemos habitualmente más y donde particularmente hablo con mucha gente, intento que toda la gente que va a la delegación de Río Cuarto del Ministerio poder hablar con ellos. Vemos a diario eso, ¿no? Mucha gente que no puede pagar su alquiler, que tiene que irse a vivir con los papás, o que se tiene que volver a otro lugar porque no encuentra trabajo. Mucha gente de paso, mucha gente que ha perdido su trabajo, y otra es tanta gente que tiene su trabajo pero no le alcanza para pagar los servicios. Eso hace que se generen un montón de situaciones en la familia, ¿no? Sí, la situación es importante y es grave, ¿no? Por último, Roberto, hoy se habla, y uno escucha todos los medios, de la posibilidad de que el gobierno, bueno, ya se ha acercado al Fondo Monetario y hablan de que si se acerca al Fondo Monetario, la parte social va a ser la más perjudicada. ¿Usted cree que es así? La experiencia dice que el Fondo Monetario es un banco, que si presta algún dinero es para sacar otro importante. Lamentablemente, se ha tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional, que seguramente, como ha pasado en otras ocasiones, ojalá que yo me equivoque, los más castigados serán los más humildes, como ha pasado siempre. No, 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 no.